Tiene 56 años. A los 13 años fue guía de la Casa Histórica de Tucumán. Está casado con Lorena. Se desempeña en la actividad turística desde el año 1984. En el sector privado, como en el público, comenzó muy joven. Estudió en el Colegio Sagrado Corazón de Tucumán. Tiene tres hijos. En el año 2000 fue Secretario de Turismo de Salta y en 2008 Presidente del Ente Tucumán Turismo. Hoy aspira a ser Intendente de Yerbabuena. Es el candidato de Acción Regional y apoya la fórmula a Mansur Jaldo. Dice que hay mucho por hacer en Yerbabuena y que él sabe cómo hacerlo. Con ustedes, aquí en Con Mucho Picante, Bernardo Racedo Aragón. ¡Bienvenido Bernardo Racedo Aragón a Con Mucho Picante! Mirá si está el triunfal que hiciste. Bienvenido Bernardo, un placer. A ver, así, fotos. Foto, 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 foto. Foto, 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 foto. Foto, 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 foto. Para el afiche, viste. Claro. Toma asiento. Bienvenido, candidato, bienvenido. Muchas gracias. Invitamos a Alfredo Gracia que se sume también a la mesa. Venga, querido Alfredo. ¿Cómo estás, Bernardo? Contento, entusiasmado. Contento con el programa. Qué buena onda. Qué buena onda. Y eso que venía en el programa, que estamos arrancando. Aparte, tiempo lenta atrás, lo que no se ve, la gente entusiasmada. La verdad, muy lindo. Nos han comentado que en las redes sociales también está, pero impresionante. Explotando, ¿eh? Parece la campaña de Racedo. ¿Ah, sí? Sí, ¿así está tu campaña en este momento? Está full. La gente atrás trabajando como loca. Las redes reventando. Y la verdad que caminando mucho, Cerrabuena, hablando mucho con la gente. Y tratando de ir encontrando las soluciones a todos los problemas que hay y cómo lo vamos a entrar para adelante. ¿Es eso lo que te lleva a postularte, Bernardo? Sí, te lleva a eso. Sin ninguna duda, lo que a uno lo motiva es decir, yo creo que lo puedo hacer mejor de lo que está. Y la convicción de decir, creo que se pueden hacer mejor las calles, creo que Cerrabuena puede estar más limpio, creo que el pasto puede estar más cortado, creo que puede haber más seguridad. Creo que tengo la convicción para decir lo puedo llevar adelante. Y la gente te va diciendo, necesito esto, necesito aquello, y vos decís, se puede hacer. ¿Quién es Bernardo Racedo Aragón en el ámbito de Tucumán? Porque se me viene a la mente Bernardo que potenció la provincia de Salta, siendo titular de la Secretaría de Turismo de Salta, llevando a potenciar lo que es Salta hoy. Porque creo que los saltinos están agradecidos con vos externamente. No sé si les creen que van a hacer una estatua tuya, a la hora de Güemes. Un gordo, sería. Por el laburo que hiciste en potenciar. Creo que el norte argentino tiene mucho agradecimiento para vos, porque después de poner a Salta en ese nivel turístico internacional, hiciste lo mismo con Tucumán, ¿no? ¿Qué laburo que es vender un espacio, turismo, cultura, tradiciones, a otros para que conozcan nuestras riquezas? La verdad que el trabajo en turismo fue un trabajo gratificante, que me hacía de orgullo, esto lo digo de verdad. En Salta hicimos 220 hoteles, creamos una compañía aérea, un centro de convenciones, una cantidad impresionante de museos, reciclamos el casco céntrico, donde obviamente no lo hice solo, lo hicimos en un equipo de gobierno. Vinimos de Tucumán y en Tucumán hicimos 72 hoteles. La mayor inversión hotelera de la historia de Tucumán hicimos en esa gestión. Fue la base, fue la base para continuar, le montamos muchas fichas a todo lo que tiene que ver con Congreso, tratamos de volver a poner Tucumán adelante. Ingresamos en el mercado internacional. Y hoy con gusto uno mira cómo sigue el turismo en Tucumán y lo ve a Sebastián con ganas, con fuerza, tratando de crear cada vez más conectividad aérea con la provincia, continuando un proyecto que habíamos empezado en Quilmes, él colocando una impronta propia en el Carillal. Y vos decís, esto es bueno, porque realmente yo estoy convencido que el turismo viene creciendo en el norte argentino. Ahora estuve en España con Santiago del Estero haciendo algún trabajo para ellos. Y lo ves a Santiago del Estero con el GP posicionado internacionalmente. Lo ves posicionado también con la cancha de golf. Entonces decís, mirá, el cambio que está teniendo el norte, Catamarca, Tucumán, Santiago, Salta, Jujuy, con la declaración del Patrimonio de la Humanidad de la Quebrada de Humahuaca, es importante, porque el gran masa turística lo que hace es el norte, no hace una provincia. Por eso la sensación de siempre, si el turismo acá es de paso, en realidad no es de paso, el circuito del norte es ir a Tucumán, Salta y Jujuy. Lo importante de todo esto, creo que te estaba escuchando atentamente, lo escuchaba Marcelo y todo, y vos decías, pero esto se puede hacer, de esto puedo sacar y hacer algo muy grande. ¿Ves lo que quizás otros no vieron en eso? Y especialmente cuando tenés, digo, la materia prima, el tema es poder explotar todo esto, ¿eh? Yo creo que hay toda una cuestión de gestión. Porque vos decís, ¿por qué dos negocios que están hacen lo mismo, viven en los dos bares? Este bar funciona y el que está al lado no funciona. Porque, ¿qué pasa? En definitiva es gestión. En definitiva es cómo lo hagas. Los dos ven el mismo producto, aparentemente. Los dos atienden a la misma gente, aparentemente. Pero en el fondo uno tiene éxito y el otro no. Entonces yo creo, estoy convencido de esto, que en Yerba Buena se puede hacer una gestión que realmente transforme a Yerba Buena. Hay cosas básicas. Alumbrado, barrido y limpieza. Alumbrado, barrido y limpieza. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál crees vos que hoy Yerba Buena, esos problemas estructurales, esos problemas que vienen de un son tiempo, crees que hay que, en primera medida, o las primeras medidas, como intendente, tendrías que ir apuntando a desarrollar alguna política pública? Yo veo dos napas de problemas diferentes. Uno es lo básico. Lo básico es que Yerba Buena esté limpio. O salís de las avenidas principales y la verdad que Yerba Buena no está limpio en este momento. Y tenemos todo un plan para poner la Yerba Buena limpia, para que el pasto esté cortado. En todas las calles de Yerba Buena, en los sitios baldíos, también esté cortado el pasto. Es como lo básico. Es para eso que te pagan. Que las paradas de colectivos tengan realmente iluminación, que estén acordes para poder hacerlo. Y después los dos problemas sociales más graves que hay en este momento, que son seguridad y trabajo. Por eso tenemos un plan para generar 5.000 puestos de trabajo en Yerba Buena. No es menor. 5.000 puestos de trabajo. Y tiene que ver con estimular al empleado para que pueda estar preparado para conseguir trabajo, y estimular al empleador para que lo pueda contratar con una reducción impositiva. No es menor el número que estás diciendo, ¿no? 5.000 puestos de trabajo para la ciudad. Pero si vos me tomás como referencia lo que hicimos en Salta, creamos más o menos 10.000 puestos de trabajo. Lo que hicimos en Tucumán, creamos más o menos 2.500 puestos de trabajo. Y en este medio, entre que terminé la gestión y volví a Tucumán, estuve manejando una compañía aérea que creamos 300 puestos de trabajo. Entonces, en cada lugar que estuve, lo que más he hecho es tratar de generar empleo. Si vos lográs solucionar el empleo de Yerba Buena a una cantidad importante de gente que hoy está desempleada, yo estoy convencido que Yerba Buena está mejor. Porque señor Garbón tiene ese problema, el crecimiento demográfico que ha tenido Yerba Buena en estos últimos años, quizás ha sido la mayor cantidad, o sea, el mayor crecimiento de las grandes ciudades alrededor de San Miguel de Tucumán. Y esto ocasiona problemas estructurales también. Sin ninguna duda. Entre los 70 y actual, Yerba Buena ha crecido 10 veces en cantidad de población. No hay ningún Estado que haya crecido 10 veces. Y la estructura municipal no ha crecido 10 veces. A lo mejor es la cantidad de empleados. Pero la estructura de servicio, la estructura de servicio, si bien ha crecido, pero no al mismo ritmo. Entonces, cada vez te vas encontrando porque tenés más deficiencias de servicio y no encontrás en muchísimos barrios. Definir el servicio de agua, de cloacas, de provisión de gas. Entonces, sobre eso es lo que hay que trabajar estructuralmente. Ahora, Bernardo, trabajar estructuralmente y hablando de estructuras, Manzur, el año pasado pidió por la unidad del peronismo en la provincia de Tucumán, ¿no? Y en Yerba Buena, ¿qué pasa con el peronismo? ¿Te gustaría ser vos el que lleve la bandera de la unión del peronismo en Yerba Buena? Yo creo que es indispensable estar unido al peronismo en Yerba Buena, como lo hicimos en Capital. En Capital es la misma realidad. Estamos buscando la alternancia con un gobierno que no es de nuestra bandera política. Entonces, yo creo que la forma de poder... Lo mismo creo a nivel nacional. A nivel nacional, lo que está hablando el peronismo es la necesidad de estar unido para hacer una oferta electoral realmente con posibilidades y atractivas. Lo mismo creo en Yerba Buena. Yo creo que en Yerba Buena tiene que estar el peronismo unido, ir por el frente justicialista con el apoyo de la acción regional y con el apoyo de todas las demás fuerzas. En el 2015 pasó eso. Recordemos que... Tal cual. La actual intendente es intendente por la división que hubo de los candidatos peronistas. Y bueno, eso le permitió a Campero ser intendente de Yerba Buena. Si se hubieran unido los dos candidatos, hubiese sido abrumador. El candidato electoral, sin ninguna duda. Los candidatos a intendentes sacamos 21.000 votos. Exacto. Y el candidato que ganó sacó 13.000. Los candidatos a concejales, todos unidos, sacaron 22.000 votos, 21.000 votos. Y entraron solamente dos concejales con 3.400 votos. 17.000 votos se perdieron en el camino. Entonces, evidentemente, esta atomización que se produce de tantos candidatos termina haciendo perder las elecciones. Hay municipios en donde no es el problema porque casi todos los que tienen posibilidades de gobernar son del mismo signo político. Ahí no hay tanta problemática. En este no es el caso. En este no es el caso. Entonces, necesitamos sí estar unidos para poder... En esto de vivir en Cervabuena y de poder hablar con el vecino de las cosas que te van pidiendo ya, ¿hay otras necesidades también que tienen los vecinos de Cervabuena? Sí, tiene mucho que ver el carrillo. Te piden por la vejita. Te piden problemas que a lo mejor no parecen tan grandes pero que para la persona que los pide realmente son graves. Mucha contención social. Acá tenemos un municipio donde algunos vivimos solamente una realidad social. Social me refiero de los bares y de las avenidas pero realmente hay un Cervabuena, hay un San José, hay un San Espedito realmente atrás con serias necesidades y donde la gente está pidiendo hoy ayudarme con la luz. La luz realmente ha tenido antes tenido una incidencia en los ingresos a lo mejor del 10%, del 15%, hoy en algunos casos del 50%. Hay problemas con la provisión de gas, realmente los impuestos están ahogando, los servicios más que los impuestos están ahogando a la gente y la gente te pide hoy ayudarme, por favor. Es tremendo. Y la parte de obra pública, ¿cómo vas a hacer el día de mañana si asumís el cargo con el tema de las obras que se han prometido, el dinero que no está llegando desde la nación que lo han sufrido a muchísimos municipios? No sé si en este caso... No, enhorabuena es que tiene el signo político de Cambieva. Bueno, aún así no llegó el dinero... Tenemos un montón de obras inconclusas. Las obras avanzaron, pero están todas inconclusas. Ninguna se termina. La Plaza Vieja está sin terminar, el Canal San Luis está sin terminar, la ampliación del Ancamino de Circa está sin terminar, Solano Vera está sin terminar de conectar el desagüe. Están todas las obras sin terminar. Todo como que falta el mango para el peso en cada lugar. Bueno, eso creo que es gestión. Volviendo al tema de la unión del peronismo, insisto con este tema porque la gente está agotada de las divisiones. La gente, el pueblo, el votante está cansado de ver divisiones. Entonces, esta unión que anhelás en Yerba Buena haría que vayas por Acción Regional y también por el oficialismo? Yo creo que lo que podríamos terminar haciendo es ir por el justicialismo con el apoyo de Acción Regional. Yo vengo de ese espacio, entonces también lo protejo al espacio, pero creo que el que debería ir acá en la fórmula debería representar al justicialismo y tratar de encontrar dentro de la gente que hoy está en el justicialismo que sea realmente el acople oficial del justicialismo y entre todos conducir. ¿Qué es lo que hace falta para eso? ¿Qué es lo que falta? Yo creo que son decisiones que se van a tomar en los próximos 48 o 72 horas. Porque ya se está acomodando realmente todas las listas y tengo toda la vocación para que eso pase. ¿El actual intendente va por la reelección? El actual intendente va por la reelección, por lo menos es lo que ha explicado él, ha contado en los grupos sociales y entiendo que va a ser un buen contrincante. A ver, ayer hubo elecciones y son muy conocidos los resultados en Neuquén. ¿Esto se puede llegar a tomar como un termómetro o estamos muy adelantados todavía? ¿Qué pasó? A ver, mi humilde opinión es que hubo una reelección del movimiento popular neuquino. No soy un experto en Neuquén, pero el movimiento popular neuquino tiene características muy especiales en los neuquinos. Está muy lejos, cambiemos, de poder ocupar ese espacio. Está muy lejos. La gente, yo creo, que está más molesta de lo que uno cree. Cuando digo más molesta, digo, el empresario hoy la está pasando mal, el industrial hoy la está pasando mal, la clase media hoy la está pasando no mal, muy mal. Está descendiendo lo poco que había podido alcanzar. Y la clase más humilde, lo que hablábamos recién, no está mal, está en un estado de crisis, no llega al día 15 del mes, no llega al día 20 del mes. Esto repercute políticamente, no hay ninguna duda. Entonces, creo que lo de Neuquén es eso, lo de Neuquén es de alguna manera una repercusión y decirle a la gente, mire, esto no va para mal. Hace 60 años que gobierna el movimiento popular neuquino en Neuquén, lo único que interrumpió ese gobierno, ese monopolio de gobierno fue la dictadura militar y lo que se vio también en Neuquén es un crecimiento de esta unidad porque el candidato entre comillas del frente que llevaba al kirchnerismo y también al PJ fue unificado y esto también demuestra que ha crecido 10 puntos, 15 puntos en este concepto de unidad, lo que hablábamos recién, que ante la situación lo mejor creo que sería llegar a ese momento con todos en un mismo lugar para poder afrontar lo que viene. Lo que estoy diciendo, estoy diciendo a nivel nacional yo creo que hace falta la unidad, a nivel provincial creo que hace falta la unidad y a nivel municipal creo que hace falta la unidad, es totalmente coherente en todos los sentidos. Bernardo, a ver, en Yerbabuena lo que se queja mucho el vecino, el canal está en Yerbabuena, transitamos por estas calles todos los días. La avenida por Dios. Dios mío, cuando llueve. Los semáforos. Bueno, ahora la salida del canal nomás, la gente dice que es muy desordenado Yerbabuena porque hay un country, viene una calle, un barrio privado, te cortas, salís en otro barrio, acá es el 400, acá es el 28.300, es como que hay un desorden dentro de los barrios porque la avenida hermosa, la conquista es bellísima, el pie del cerro, la novela, la arrinconada. La avenida Perón es otro mundo. La Perón, que es todo paqueto, pero en el medio de todo esto hay un bolonqui tremendo de barrios privados que cortan arterias y el que no conoce a Yerbabuena se pierde en los barrios. El bolonqui está en todos lados. En la avenida Perón, los lomos de burro que tienen en la avenida Perón han producido daños irreparables, han producido daños de un camarógrafo que se mató en la moto donde hubo toda una cosa rara por atrás. Hubo una chica de lagún que la terminó dando de baja, que tuvo una fisura en el coxis complicada. Hubo una señora que quedó en mi pléjica producto de un auto que voló y cayó arriba de su auto. Esto es la Perón. Si uno mira la zona novela que la nombraste recién la arteria se terminó de construir y quedaron partes sin pavimentar de los costados y con deterioro y la verdad que la suciedad que tiene la zona novela realmente es considerable. Vos vas por la escuela Doñate y ves siempre los tachos de basura reventando de basura. Ahora, si vos entrás al costado y querés movilizarte en Yerbabuena ya sea con transporte público o con transporte particular que es lo que vos decís la verdad que hay un desorden urbanístico impresionante no hay arterias del norte-sur de comunicación tenés realmente un grave problema. Estamos haciendo toda una planificación que le hemos llamado Yerbabuena 2030. ¿Por qué Yerbabuena 2030? Pues se vienen todos los country nuevos que están haciéndose en San Pablo. Hoy tenemos 140.000 habitantes aproximadamente. Esta gente que está viviendo en San Pablo va a empezar a incorporarse a Yerbabuena. Yerbabuena puede llegar a 200.000 habitantes o a un movimiento de 200.000 habitantes en los próximos 10 o 12 años. Las obras que hoy se están inaugurando son obras que se planificaron hace 14, 15 años. No tenemos la obligación de pensar a pensar qué va a pasar con Yerbabuena en 2030, cómo va a ser el tránsito en 2030. ¿Qué pensamos? El ensanchamiento de la zona novedra, el ensanchamiento real del camino del Perú, la necesidad de colocar dos puentes que vos atravieses el camino del Perú, uno por la avenida Conquija, otro por la avenida Perón, para poder ingresar a Capital. Necesitamos hacer una nueva ruta que venga por el camino de Tafibiejo por la Francisco de Aguirre, termine en el Pozo de Vargas y por atrás Iglesias Orcomoyes. Si nosotros empezamos a pensar un municipio grande para adelante, nosotros nos va a llevar a punto. Propuestas muchísimas y desafíos muchos también, porque todo lo que acabas de mencionar el día de mañana... No sabés si vas a tener la plata para hacerlo. Entonces lo que vos tenés que tener es el proyecto para salir a buscar la plata y lo podés hacer. Tienes que estar listos con ese proyecto para cuando aparezca el dinero tener ahí... Me hicieron un comentario. Pero hay que salir a buscarlo, traernos. Eso es gestión. ¿Qué es gestión? Gestión en definitiva es eso. Lo que vos haces cuando... ¿Por qué ponés tantos hoteles? Porque golpeas la puerta a todo el mundo y digo, no querés ni invertir a Tucumán, no querés ni invertir a Salta. ¿Por qué logramos colocar una compañía aérea? Porque andemos tocando el timbre por todos lados. O sea, las cosas pasan porque no las buscan. Bien. Bueno, Bernardo, que te vaya lindo. Gracias. Y felicidades por el programa. Fue un orgullo estar acá. Bueno, muy bien. No sé si... Mirá, yo no sé la verdad... A ver, ¿acompañás entonces en tu fórmula cómo están? ¿Es Racedo Aragón? Racedo Aragón y después hay un grupo grande de concejales que nos siguen por atrás. Mansur, Fue Jaldo a la cabeza y a muerte hoy con el gallego de Rubíos Silvares y posiblemente con la fórmula también oficial del peronismo.